Buenas noches. Les habla Pedro Chamacho. Buenas noches, Pedro. Esta noche, en palabras a puerta cerrada, con un escritor puertorriqueño nacido y criado en Manatí, que es profesor universitario, es escritor, escribe drama, dirige teatro, escribe narración, escribe poesía. Su libro más reciente de poesía fue premiado por el Pen Club de Puerto Rico hace unos meses, y con eso vamos a conversar, y de eso vamos a conversar con él. De modo que decimos esta noche a Pedro Juan Ávila Justiniano, puertorriqueño. Bienvenido a Palabras a Puerta Cerrada. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial. Un abrazo a todos. Pedro, tenía mucho interés en entrevistarte, porque reconozco y admiro tu obra, una obra extensa, una obra forjada durante muchos años, una obra de una gran arquitectura en la palabra y en el arte. Decíamos hace unos instantes que ganaste un premio recientemente en el certamen del Pen Club de Puerto Rico. ¿Esperabas ese premio? Bueno, pues, de cierta manera sí, te diría que sí, porque me parece que este libro que sometí al certamen del Pen Club, pues, es un libro que me llenaba de mucha satisfacción, que creía y sabía que estaba bastante bien logrado. Eso sin falsa humildad. Claro, sin falsa humildad. Sí, simplemente que uno sabe cuando un poema o un libro está medio logrado, está pobre. El primer libro, por ejemplo, que yo publiqué, pues, después debí haber publicado estos dos cuáles poemas en este libro, pero este libro que gana el Pen Club, del cual me preguntas, pienso que es un libro bastante bien logrado. Y además, pues, editado por tu editorial, que es una buena prueba que tiene que pasar, ¿verdad?, para ser publicado por tu magnífica editorial. Así que... Para Caliope Editoras fue un placer enorme editar y hacer tu libro, La insolente desnudez de la noche. Es un libro de un desarrollo y una madurez poética extraordinaria. Más adelante le vamos a pedir a Pedro que comparta con nosotros algunos poemas de ese libro para que ustedes escuchen y disfruten los versos. Y pienso, como Pedro, que el poeta o la poeta sabe cuando ha alcanzado una cierta madurez en el desarrollo del trabajo o sabe cuando ha logrado una pieza que puede ser recibida y entendida y calibrada, ¿verdad?, de manera adecuada. ¿Cuántos libros has escrito, Pedro? Entre poesía y narrativa. Tengo dos libros de narrativa. Teatro. Llegan alrededor de veinte, veinte y pico de libros, más o menos. ¿Y recuerdas el título del primero? ¿Recuerdas el título del primero? El primero, Para expigar mi poesía. ¿Qué edad tenías para ese entonces, Pedro? ¿Perdóname? ¿Qué edad tenías para ese entonces? Ya era una persona madura, ya basado en los cincuenta años. Yo publiqué tarde, realmente, por aquello de que muchos de estos poemas que están en este libro son poemas que había escrito desde mi adolescencia. Y que después lo revisé y mi amigo, mi buen amigo, el poeta vegavajeño, Adrián Santos Tirado, pues hizo que yo publicara el libro. Mira, hay muy buenos poemas, es un libro que debe publicarse. Y le escribí un prólogo, gentilmente, de poetas, y lo publiqué por eso. Eso hace bastantes años de ese primer libro. ¿Podrías leernos unos versos breves de ese libro en particular? Porque queremos leer del primero, tal vez de algunos en el medio, y leer del más reciente. Por favor. Bueno, hay un poema que yo valoro mucho en este poemario, que se lo escribí a mi puñado, esposo de mi hermana, que estaba gravemente enfermo en el hospital del maestro. Y esa noche yo pensaba que iba a morir y escribí una especie de poema que ya todavía usaba la rima. En este poema usó la rima asonante. Voy a leer unos versos. La soledad es hoy arcilla derrotada, ante miradas ciegas. Lluvia de lentas gotas temblorosas, viajando en mar de sangre enferma. Un cúmulo de huesos corrompidos, tendidos en blancuras pasajeras. En su cara de piedra autogenaria, unos ojos cansados que se cierran, a la noche que huele a poder, a podredumbre y a la clara mañana que nos llega. Hoy ella está despierta y se queja. Hoy una luz que calme la tristeza, está lejos el beso de la amada y la piedad de la ausencia presa. La soledad es hoy plegaria e inútil, incienso que se pliega entre los arrecifes de cortinas destellidas y viejas. Tejidos de misterios adheridos a la pared ingrietas. Es una voz tragándose a sí misma entre vanas presencias. La soledad me llama desde lejos. Me inquieta su insistencia, penetra hasta mis huesos su tenebrosa mano de impaciencia. Me habla de la muerte, compañera, que sigilosa espera el parpadear del último suspiro para tomar su presa. La soledad se quedará más sola a esa hora incierta, en esa triste hora mortecina, tan tenebrosa y yerta. Gracias, Pedro, gracias. Si dices, Pedro, que comenzaste a publicar a eso de los 50, ¿cuándo sientes que el arte, la música, el teatro, la literatura, es realmente tu patria? Yo diría que como a los 3 o 4 años. Cuéntame, cuéntame de eso. Sí, yo recuerdo que desde muy niño, 3, 4, 5 años, antes de ir a la escuela, en mi sillón, en la sala de mi sillón, yo me decía, escuchaba la radio. Yo soy de una generación que era mayormente auditiva, no había televisión, era visual, porque mi padre era maestro y poeta también, y yo lo veía escribiendo en la mesa del comedor, con la Biblia abierta, y todos los días leía un salmo y leía el Génesis. Y también cantaba, cantaba himnos y cantaba canciones patrióticas, incluso los de su patria, que mi padre era venezolano. Y yo pues también desde niño, yo sabía que yo tenía que estar enredado en mi vida, yo iba a estar enredado entre palabras y entre sonidos. Así que desde muy niño, luego pues naturalmente en la escuela, una experiencia muy simpática, yo diría. En este momento, fue que en una clase de ciencia en octavo grado, el maestro estaba haciendo un experimento, y repartió un papel para que escribieran los pasos y lo que él iba diciendo. Y yo me alejé de aquello, y escribí lo que yo pensaba que era un poema, en ese momento. No sabía que él iba a recoger los papeles y los recogió, y cuando llegó el mío, él se sorprendió y dijo, pero ¿qué es este disparate? Si yo no he hablado nada de esto. Desde ese momento estaba escribiendo. O sea, es un llamado, una vocación. Sentí desde muy joven. Y bueno, pues uno escribió un sinnúmero de poemas en la gaveta, en la libreta, los guarda, los deja por ahí, hasta que me atreví a publicar ese primer libro, y por ahí pues seguí publicando algunos libros. Aparte de ese maestro, aparte de ese maestro, ¿qué otras personas de tu familia recibieron y escucharon, y cómo recibieron tus primeras producciones, tus primeros poemas, tu mamá, tu papá, cómo? Mi padre, mi padre, mi madre también, ya yo era adolescente y yo leí algunas de las cosas a mi hermana, una hermana que murió recientemente, Beatriz, que también leía mis cosas. Y uno de mis hermanos que también escribía, yo creo que tú lo conoces, Che o José José Antonio Ávila, que pues también escribía también poesía y compartíamos, hablábamos de la poesía. De modo que sí, en mi familia había esa fecundidad, ese espíritu fecundo para la poesía, para la música. ¿Cómo pasas de tu primer libro al segundo? ¿Tu segundo libro también es un poemario? El segundo libro, bueno, publicó un libro, es un libro de informativo antes que me pidió el compañero Adrián Santos Tirado que escribiera sobre una introducción al tema del teatro informativo, ¿no? Con alguna, pero estaba ya madurando el segundo libro que fue, creo que es La noche desvelada, La noche desvelada, un libro que publicó el editorial Último Arcana, que tengo por aquí el libro, tengo que tenerlo por aquí cerca. Y ese libro, pues, fue ya para los años, los noventa, por ahí más o menos, los principios del 2000, La noche desvelada. O sea que tus primeros libros fueron de poesía. Sí, mi primer libro, aparte de ese libro que te dije, que es de información teatral, está este libro, que era un libro de poesía, Último Arcana. Que ganó también un premio del Instituto de Literatura puertorriqueño. Ese libro fue premiado por el Instituto de Literatura puertorriqueño. Maravilloso. Creo que fue en el 2003. Es un libro muy entrañable también, el tema de la noche, que después recuerdo nuevamente la noche, en la insolente desnudez, aquí en la noche desvelada. Ah, muy bien. Y podrías leerme un fragmento corto de algún poema de ese libro, por favor. Sí, cómo no. Este poema se lo escribí a mi hija cuando estaba embarazada. En breve. Llamaste a la semilla desde tu pórtico de humo y de osaromas, desde tu tibia llovista primeriza. Millones de canciones saltaron en tu entraña, pero un solo consuelo habitó tu primavera. Como un sueño atrapado por los ángeles, como un ángel guardado por sus sueños. En la fértil colina de tu vientre, hoy vive la ilusión transfigurada. Remontan vuelo los astros de tu pecho, suspira la alegría en tu mirada. Hueles a la mañana bendecida. Per, celebra la bendimia de tu entrega. Señuelo de ternura es el amor. Ay, qué hermoso. Qué hermosos poemas, poemas. Qué bello, qué bello y qué tierno. Y yo sé lo que significa tu hija para ti. Cuando estás ante el poema de otra persona, Pedro, ¿qué te deslumbra de un poema? La autenticidad. Que me parezca que ese poema no es, fluye como si fuera cantado, dicho en el momento. Como una lluvia que fluya y se vea auténtico, que nazca, que nazca como una expresión, como un hálito. Eso pienso yo, ¿verdad? Y aspiro a que mi poesía también sea así que, aunque uno siempre tiene que trabajar, ¿verdad? Los poemas, y sabemos lo que escribimos, que existe lo que se llama la depuración de un poema. Pero ese primer golpe, ese golpe en la peña donde brota el agua, es decir, que el poema se nace. Como ese golpe que damos en la piedra y el agua fluye. Entonces debería pensar que para ti lo que aniquila un poema, lo que lo cancela o lo incapacita, sería el tumulto de palabras, abarrotar, abarrotado el poema, pero que no fluye. Que tú no sientes la cadencia, la música interna de la pieza. Yo, para mí la poesía está tan vinculada a la música. A la armonía, al ritmo, a la melodía. O sea, esos tres elementos de la música, pero especialmente a la armonía, ¿no? Que suene armónico, que es la eufonía del poema. Y porque de hecho la poesía nace de la música y está tan vinculada a la música. Y en mi caso, en mi caso, escuchando incluso canciones populares, ¿no? De la década, ya para la década del 50 y del 60. De esas canciones, Pedro, que yo sé que tocas con la guitarra, ¿qué canciones en particular son canciones que tú siempre recuerdas que las cantas o las piensas como una nostalgia particular? Mi compositor favorito siempre fue Don Felo, siempre he sido Don Felo. Felipe R. Reboico, porque hay tanta poesía, era en la letra de sus canciones. De modo que el famoso que llama Madrigal cuando estoy contigo, creo que todo el mundo Madrigal, y mi dolor es mío. También fue un músico, un compositor melancólico, que va muy a tono con lo que es mi poesía también. Por supuesto, Rafael Hernández, Pedro Flores, y tantos más. Yo canté en Quiñones Vidal, cuando estaba en la universidad, me llevaron, me llevaron un amigo, y yo iba y canto. Y gané el primer premio con una canción de Mundo Dis Deer, que se llama Máscara, que es una canción que también recuerdo mucho. Qué interesante, ¿no? Esto que vamos descubriendo. Me gusta que nos cuentes de esas historias que van descubriendo también, y van explicando un poco, ¿verdad? Las avenidas y los caminos que van tomando los poetas, hasta alcanzar ese grado de sensibilidad y de conciencia, y de compromiso con la palabra. Hablando de estos compositores que han sido parte de tu vida, en la literatura, Pedro, ¿quiénes han sido tus maestros? Podríamos decir que, para muchos de nosotros, el contacto con los poetas clásicos de Puerto Rico, con lo romántico, el descubrimiento para mí de Gautier Benítez, Gautier Benítez, la sonoridad de su poesía, el romanticismo, vengo a través de una maestra de cuarto o quinto grado, que repartía en las mesas esa poesía. No era un pupitre, era una mesa. Y ella, como si fuera un taller, aquí está este poema, aquí está este poema, lees tú, este. Y yo recuerdo, Puerto Rico, patria mía, la de blancos, alminares, la de los verdes palmares, y después, pues, después vinieron otros, naturalmente José de Diego, Pález, Pález el gran, el descubrimiento de Pález, con su Billy Merey, con todo esto, toda su poesía, no solamente la poesía negra, sino toda la poesía amorosa y filosófica, profunda, de Pález. Manuel A. O. Largacho fue mi poeta, maestro, amigo, compañero y viajero. Tengo que mencionarlo, porque yo lo conocí siendo muy joven, y me acerqué a él, y me doblaba la cabeza, y me pegaba a él para escucharlo, para leer su soneto. Hay un libro que él, todos los días escribió un soneto, se llama Cien Campanas en una sola torre, de O. Largacho. Él escribía todos los días un soneto, y me llamaba, a mi trabajo me decía, ven para que escuche el soneto que escribí hoy, quiero que tú lo leas, que me lo leas para yo escucharlo. Y siempre me decía, la poesía es sonido, tienes que leerla en voz alta, para que escuche la sonoridad de las palabras. Cien campanas, entonces él mismo decía, Cien campanas en una sola torre, y campesino soy de fe cristiana, que las vuelve mazorcas, las desgrana, y con esa poesía, crecí. Maravillosa. Con la mejor carta. Cacho, poeta de mi pueblo. Lázaro. Famoso por su soliloquio de Lázaro. Gran libro. Tú has nacido y crecido en Manatí. ¿Cuáles son los rincones más amados de tu pueblo? El río y el mar. De niños y de adolescentes, bajábamos a la cuesta del río, que llamamos el Manatí, y cruzábamos el Cañaveral, entonces Cañaveral, ya no hay caña, y llegábamos hasta el gran río de Manatí, que era muy caudaloso, un lugar entrañable. Y, por supuesto, nuestro mar. Tenemos el privilegio en mi pueblo de que tenemos río y que tenemos mar. Y el mar es hermosísimo, tengo muchas playas hermosas en Manatí. La más conocida es Mar Chiquita, pero tenemos la playa de los tubos, tenemos la esperanza, y todas esas playas. De modo que esos son los lugares más claros. En el pueblo, el caco, lo que llamamos el caco del pueblo, las iglesias. La iglesia donde pasé mi niña y juventud, la iglesia de discípulos de Cristo de Manatí, donde aprendí a cantar, en coro, en cuarteto. La iglesia católica, donde también me acercaba. Cuando las niñas bajaban de la misa e iban a la plaza, era una época en que la plaza se llenaba de personas. Ahora están solitarias, me da mucha pena eso. Las plazas, no solamente por la situación de la epidemia, sino que desde hace muchos años, las plazas se han vaciado en muchos pueblos. Pero en mi época, eran las niñas más jovecitas, bajaban de la iglesia. Nosotros nos enamorábamos. Y tengo también poesía sobre eso. Todo un ritual, todo un ritual de cortejo, ¿no? Sí. El cine de mi pueblo, el cine de los pueblos pequeños. Era muy importante, ¿verdad? Y veía aquellas películas, empezaron las películas mexicanas de entonces. Todo eso. Es un mundo muy rico, muy rico espiritualmente y culturalmente también. Cuando el poeta que es Pedro Juan Ávila Justiniano está muy triste, ¿a dónde acude? ¿Qué hace? Generalmente, toco la guitarra y canto. Canto. No leo, en esos momentos no me pongo a leer. Estoy muy triste por alguna situación. Me voy, me voy a la terraza de mi casa, solo, y toco la guitarra, canto, medito, y también, oro, ¿verdad? Espíritu de Dios. Depende de la situación que sea. Es como una especie de bálsamo. Es como una especie de bálsamo. Sí. Es un bálsamo. O sea que hay un cultivo de la espiritualidad en tu trabajo poético. Sí, entiendo que sí. Hay mucha, mucha poesía espiritual. De hecho, tengo un libro, el libro La Huella sobre el Tiempo, que es un libro que es Jesús y sus alanzas de ser el tema del libro. ¿Es poesía o es narrativa? Es poesía. ¿Puedo leer algo de él? Si te parece. Me gustaría. Basada en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, almas donde se labra el virginal sumo del trino, caminantes descalzos entre zarzas, constelados de semillas, mansos, como salpicaduras de salterios, humildes, como salmos de pastores. cada mañana, cada mañana limpian sus corazones en canciones de espigas. Bienaventurados son los misericordiosos que escuchan la amargura en el cascajo de los huesos, dichosos porque lloran inaudibles sequedades y desconocen la piltrafa de la limosna. Son bienaventurados los que unen los sueños en el hondo calado de su sed de justicia. Heredarán la tierra a los hombres y mujeres que entrelacen su barro con luceros, los que emprendan la alegría desde el dolor, erguidos sobre la culpa, abriendo salideros a la soledad. Bienaventurados los ojos que abran, la alegría de los yermos florecidos, los oídos que escuchen arpeños de ríos entre mogotes. Bienaventurados los templos que huelan a canastas de hogazas, las casas en que cuelguen de poemas, poemas de los balcones. Bienaventurados los días de sonrisas y caricias que remonten en algo. Hermoso, Pedro. Hermoso, muy espiritual, porque en esencia la poesía es un acto muy espiritual, es un ejercicio muy espiritual. Me encanta, no conocía este libro tuyo, que tenemos que conversar más sobre él, me parece una joya. Pedro, Borges decía que la paternidad es como un espejo porque lo multiplica todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu paternidad? Lo más difícil de mi paternidad, yo creo que el pensar, el tratar de ubicarme en el pensamiento, en el sentimiento femenino. y eso lo he logrado en muchos sentidos con mi poesía. Creo que eso es en el libro, en este libro que se llama El Caminante de Sombrero Blanco, que es un libro de esos relatos que lo publicó Zoe Jiménez Correger en su Casa de los Poetas. En el prólogo ella habla de la cierta feminidad en mi poesía, no porque sea una poesía femenina, sino porque yo me ubico en el lugar de la mujer y ubicarme en que son mujeres todas, mis hijas y mis nietas. De modo que el pensar y sentir como en ellas para poderlas levantar, para poderlas criar, para llevarlas a la escuela, para todo todo lo que conlleva el hacerle cuentos, acostarme con ellas, hacerle cuentos, como hacemos todos los padres, pero ya desde la perspectiva de que es un hombre a una niña, ¿verdad? Pues, quizás eso. Hay otras cosas naturalmente que son difíciles, pero mayormente, no difíciles, aún tienen sus complicaciones, vamos a decirlo. Pero yo creo que eso sería, pensándolo, uno de los, quizás eso conteste a tu pregunta. cuando piensas en la casa familiar, la casa en la que te criaste en Manatí, si tuvieras que seleccionar un espacio de esa casa en tu querencia, ¿cuál sería ese espacio? La mesa del comedor, la mesa del comedor, el momento del almuerzo, de la cena, en que estaba mi padre, estaba mi madre, mi hermano, yo soy el menor de dos hermanos, doce, solamente quedamos dos, ya todos han muerto, recientemente murió una de mis hermanas, y ese y ese grupo de personas era la mesa grande, porque sabíamos mucho, mi padre y mi madre, y mi padre, como te dije anteriormente, leía la Biblia, cantaba, ese momento es un momento que recuerdo siempre, y ese es el lugar, el lugar que asocio con mi niñez, con mi juventud, con aquellos años, mi padre era un hombre que padecía de su facultad de medicamento, puedo decirlo de alguna manera que todo el mundo entienda, era un loco, pero un loco divino, él era un hombre, estaba iluso, pero era muy inteligente, había sido un maestro rural, yo lo veía cuando se montaba en su caballo, y el niño, a ir a los campos a dar clases, y lo veía leer y hablar y incluso decir su propia poesía, así que esa mesa del comedor era un santuario, era un altar, un altar, porque todo eso es profundamente espiritual, profundamente espiritual. Claro. ¿Y has recogido esa experiencia de la mesa en alguno de tus poemas? Sí, aparece en alguno de los poemas y algunas narraciones, sí. No tengo aquí la mano, pero sí aparece. aparece. algunas introducciones, escrito sobre eso, escrito. Qué bello. Sí. Una mesa de 12 o 14 es una gran mesa. no todos estaban a la misma vez, porque había algunos que estaban estudiando, otros que estaban, pero había un grupo grande de mis hermanos ahí, mi padre y mi madre. Mi madre tenía muy poca escolaridad, Justiniano de las Marías, de una familia que es muy grande de Justiniano en todo Puerto Rico, pero vienen de esa región, y mi madre leía poesía. Sabía de poesía. Me hablaba de José Diego, me hablaba de distintos poetas. Así que ese era mi mundo. Sí, sí, maravilloso, maravilloso contar con una red de apoyo tan bella y tan cercana a la poesía. Nosotros conversamos y creemos que el poema es, ¿verdad? Hay un rapto de emoción en el poema, pero también creemos que hay un ejercicio del pensamiento, ¿verdad? Cuando hablas de pulir el poema. ¿Cómo te posicionas o qué piensas sobre esta avalancha de poemas que se publican en la red, particularmente en el Facebook o en otras plataformas en las que se nota cierta prisa por lanzar la pieza sin que la pieza pase por lo que yo llamo un proceso de purificación o de descanso o de trabajo redaccional. ¿Qué piensas de eso? Fíjate, yo respeto mucho el trabajo creativo y creo que la poesía tiene muchos caminos. Yo no pretendo, por ejemplo, que no sé si voy en el camino de contestar tu pregunta, pero quiero aclarar esto. No creo que todo el mundo debe escribir una poesía, digamos, conversacional o una poesía antipoesía, que la poesía que yo escribo, no todo el mundo tiene que escribir como yo escribo, ¿no? Tiene muchos caminos, pero sí, voy a contestar tu pregunta ahora, el trabajo con la palabra, el trabajo con la imagen, con la palabra, es labor artesanal, un tipo de labor artesanal, como se pule una pieza de artesanía, cuando se está tallando, ese trabajo tiene que hacerlo el escritor. Viene de un tirón un poema, puede venir un tirón un poema, pero puede estar un año trabajando ese poema, puede estar un año y no estoy exagerando, tú lo sabes que podemos, dice todavía no estoy satisfecho, este poema me gusta, pero hay algo en el que, entonces ahí recurrimos muchas veces nosotros a compañeros de mucha confianza, lee este poema, ¿qué te parece? Dame tu opinión, dime qué te suena, es qué palabra o qué ocurre ahí, eso también podemos hacerlo, ¿no? Pero el final, la decisión final es el del poema, tiene que estar ahí, tomar su poema y mirarlo como si fuera algo que está estallando, como un ave que está estallando y el pico y luego vienen las patitas en lo que sea que cuando termine parezca que el que sea tan vivo y tenga tanta fuerza que tú te deslumbre cuando caramba, ahí está, ahí hay una creación, ahí hay algo que me emociona, algo que me hace estremecer. hablaste de lo que te deslumbra de un poema y qué te deslumbra de un ser humano de inicio. Su humildad, la humildad, la humildad de la persona, fantasticidad como le dije ahorita, que la persona sea una persona que aunque sea tenga los mayores conocimientos, los mayores títulos de una persona, que tú puedas llegar a ella y ella y pueda llegar a ti, esa persona. La humildad. Con la humildad vienen muchas otras cualidades, ¿verdad? Porque cuando uno es humilde, uno sabe que uno no es el fin del universo y que hay un Dios y ese Dios lo podemos concebir de la manera que fuere pero que existe esa divinidad, esa trascendencia y sabe uno que aquel persona que es el más sencillo, el más pobre, el que no tiene quizás preparación te puede decir algo muy noble, muy importante para tu vida. Muy bien, no te preocupes, estamos en familia, Pedro, si tienes que entender algo, porque mi hija abrió la puerta y estamos todavía en... En otras entrevistas mi nieto entra también por la puerta, es parte de la entrevista, es que es parte de la entrevista. Vamos a dedicar esta última sección a hablar de la insolente desnudez de la noche que es el libro recientemente premiado, ¿puedes por favor mostrar la carátula, la portada? Súbela un poquito más, Pedro. miren que me encanta esa portada, es una foto de Eduardo González, también un fotógrafo de Manatí, me parece que fue un bello trabajo de fotografía y de diagramación de ese libro. Cuéntanos tú, Pedro, ¿de qué trata la insolente desnudez de la noche? Si tú le fueras a contar a alguien este es un poemario sobre... Difícil pregunta. Porque, bueno, es un solo poema, yo pretendo que, o pretendía que fuera un solo poema y me salió como un solo poema. es es el alter ego. Yo, mirándome a mí mismo. Yo diría, mira, aquí yo me miro a mí mismo y al mirarme como si fuera soy yo, pero como si fuera otro, le hablo a ese que soy yo mismo y le digo lo que pienso a esa persona que soy que soy yo también. De modo que es es una conversación conmigo mismo. Es ir a mí, que es realmente lo que es la poesía, ¿no? Muchas veces. Una introspección, la más humana y la más divina de las introspecciones. porque tú penetras dentro de ti mismo y ahí encuentras muchas veces a Dios y encuentras la miseria y encuentras bondades y encuentras pecados y todo eso está ahí. Todo eso está ahí de alguna manera. Pienso yo, ¿no? No sé si estoy muy pretencioso en decir esto, pero... estoy muy de acuerdo con lo que dices. ¿Queremos escuchar algunos poemas de la insolente desnudez de la noche, por favor? Voy a empezar por la primera parte y luego... Vean su guitarra. Gruta donde resucitan los deseos. Sus amargosas lianas de lilón se despeñan. Se sacuden el dedo pulgar, reconcilian al cabiloso de la copa de vino con el redondo caderamen de una corte. Quieren desprenderse de demoles quebradizos. Evitan que él beba en la evasión el desperdicio de su fractura. Ni muerda sus nudillos irresolutos. Reniegan de los oídos tapurados frente a la incesante rumor de la indecisión. Son hembras libidinosas que incitan la erección de los dedos para la apasionada canción de todos los oídos. Con una introducción al... Llega entonces la voz a zumbar en el paladar, a recoger el parto de las sílabas. en el pecho de la noche que aún nos osobra. Se aúpa al borde de los labios como llama para la leña seca. Guarda acuarelas de aquel madrigal oloroso al café de los ojos interminables. Va pulsando compases en la lengua. Puebla a los alveolos de resonancias para el correteo de sus ambajes. quiere salvarse girando con la otra que le trajo la fuente para las eufonías del anhelado viaje. Es un poco críptica quizás la poesía. Hay que leerla varias veces. Me han dicho este poemario pero que para mí la poesía es así. y salió así. Me gustó tu poemario particular me parece de unas imágenes asombrosas de unas imágenes novedosas me pareció un poemario muy sentido muy sensorial pero a la vez muy espiritual ¿podrías leernos otro fragmento Pedro por favor? Ahora se rompe se rebana se desarma se hace impermeable al chorro de la inmovilidad se calza tizones exhaustos se viste con abrazos de almizcle camina con la arritmia de sus indecisiones es un barrunto sin lluvia en una madriguera o un cúmulo de pavesas mojadas siente que el beso frío de la noche le encima un limo pálido como un mendigo sin voz las mariposas se disolvieron en los brazos de la muñeca abandonada piensa en unos escalones que alcanzaron el cielo los de ahora son una dentadura desgastada por los pájaros el espasmo del cuello por la escasez de estrellas le anuda una mochila de mármol sobre la espalda enmoece en las sombras sobre la cama menesterosa observa un harapo de lumbre salir por la ventana no tiene chimenea para avivar tizones y echarlas a volar hasta la casa agobiada solo escurre canciones de bienes alegrías que llevan el quejumbroso olor de lo imposible me encanta tu trabajo me encanta tu poesía es un gran honor tenerte en nuestro espacio palabras a puerta cerrada te agradezco esta hora de conversación poeta Pedro Juan Ávila Justiniano gracias por compartir tu talento con con nosotros porque como nos enseñó también el maestro Luis Rafael Sánchez los talentos no compiten conviven gracias por admitir que tu talento conviva con el talento de los demás gracias Pedro y esperamos que que tu poesía y todos tus libros alcancen el destino que merecen muchas gracias muchas gracias muchas gracias Rubén un honor para mi el honor ha sido mío muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.